Baby, ya no llores más así, tú te buscaste lo que pasa aquí Yo te pedí, no seas así, me voy a ir, tú me escuchaste y haraste así Baby, ya no llores más así, es por tu culpa que ahora sufres así, así Te dije que te controlaras un poco, que me trataras mejor Ten mucho cuidado conmigo, pero no te importó o no Todo capricho te complacía, cada pelea yo la perdía, pero ya me cansó Oh, 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 esta situación Me cansé de tus celos, ven niña, no entiendes, el mundo no gira por ti Me cansé de tratar de explicar que mi paciencia ya llegó a su fin Todo capricho te complacía, cada pelea yo la perdía, pero ya me cansó Oh, 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 esta situación Baby, ya no llores más así, tú te buscaste lo que pasa aquí Yo te pedí, no seas así, me voy a ir, tú me escuchaste y haraste así Baby, ya no llores más así Baby, ya no llores más así Baby, ya no llores más así Es por tu culpa que ahora sufres así Así Baby, ya no llores más 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 así